Es el mundo de luna, luna, es el mundo de luna, las preguntas luna siempre harán. Las preguntas luna siempre harán, y si el mundo del luna no te harán. ¡Vamos para volar! ¡Tarán! Tengo una estrella para colgar en mi cuarto. ¿Qué vas a hacer tú, Claudio? Ahora yo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Un avión! Yo también quiero hacer un avión. ¡Peloto preparado! ¡Motores listos! ¡A volar! ¡Lola! ¡Lola! ¡Mi avión! ¡Se escapó! ¿Cómo se fue, Júpiter? No sé. Yo creo que el avión aprendió a volar solito. ¿Lo lancé y se perdió? Entiendo. Si se cayó, debe estar por aquí cerca. ¡Vamos a buscar! ¡El avión! ¡Ahí está! ¡Hurra! ¡Lo encontramos! ¡Gracias, Claudio! ¡Guau! ¡El avión voló mucho! Es que yo soy muy fuerte. ¿Ah? ¿Mi avión está cantando? ¡Unido! ¡Qué bonito! ¡Tenemos unido a la plombrito! ¡Tenemos unido a la plombrito! ¡No es unido! ¿Por qué están tan tan alto? ¡Ajá! 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 ¡Ay, será mucha hambre! ¿Lombrices? Ajá, las lombrices tienen muchos nutrientes Y a los pajaritos les encantan ¿Dónde va ese pajarito? ¡Mira! Parece que se está preparando para volar ¡El pajarito hace su primer despegue! ¡Sube! ¡Sube! ¡Qué loco! ¿Cómo es que este pajarito aprendió a volar tan rápido? ¿Será que ellos nacen sabiendo volar? ¡Hay muchos pájaros de colores! ¿Cómo será que los pájaros vuelan? ¡Yo quiero saber! ¡Yo tengo que saber! ¿Qué quiero saber? ¿Por qué el gato me huya? Debe por fuera, baja por dentro es la sandía ¡Yo quiero saber! ¡No quiero dormir! Lo que ahora pasa aquí Voy a descubrir Tenemos que comenzar una investigación científica Hay que descubrir cómo los pájaros logran volar Creo que... Acabo de tener una idea ¿Qué estamos haciendo ahora, Luna? ¡Aviones pájaros! Lo que vamos a hacer ahora es muy divertido Bueno, vamos a observar cómo vuelan nuestros aviones de papel Los aviones vuelan como los pájaros, ¿cierto? ¡Cierto! Mi super avión pájaro está listo, Luna Yo coloqué un piloto en mi avión pájaro para que no se pierda más ¡Yo también terminé el mío! Le coloqué las plumas que encontré cerca del arbusto ¡Qué divertido! ¡Volemos comenzar! ¡Piloto Júpiter, lance su avión pájaro! ¡Piloto Claudio, ahora a despegar! ¡Bien! ¡Oh! ¡Interesante! ¡Muy interesante! ¿Por qué el avión pájaro de Claudio llegó más lejos que el mío si él no puso piloto? Parece que tu avión pájaro es muy pesado, Júpiter Sin piloto, el avión de Claudio es más liviano ¿Será que los pajaritos vuelan porque son livianos? ¿Eso será? ¡Vamos a verlo ahora! ¡Júpiter, prescira el botoncito rojo y graba a mi lanzamiento! ¡Piloto Júpiter, prescira el botoncito rojo y graba a mi lanzamiento! ¡No! 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 No había un pájaro por lo más que tu avión, Claudio y que el tuyo, Júpiter, porque es más liviano y también porque tiene plumas Pero... las gallinas tienen plumas y no vuelan ¿O vuelan? ¡Eso mismo, Claudio! ¡Lo tengo! Ahora vamos a imaginar que somos pájaros un diente veo, un sorzón y una lechuza y vamos a aprender a volar ¡Mucho ruido! ¡Mucho ruido! ¿Por qué están gritando tanto? ¡No están gritando! ¡Están guiñando! ¡Ahora estamos en un nido de pájaros, Júpiter! ¡De avión pájaro! ¡Aurón pájaro! ¡Ahora quiero volar! ¡Volar! 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 ¿Lombrices? ¡Ey! ¡Yo no quiero comer lombrices! ¿No quieres comer lombrices? ¡Sí! ¿Te gustaron eso? ¡Tienes lombrices! ¡Dios míos! ¡Nada de eso! ¡Jada uno debe comer su lombriz! ¡Giro! ¡¿Cómo van a sentirse fuertes para el gran día?! ¡El gran día! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué gracia! ¿Será el cumpleaños de los pajaritos? ¿Qué día es hoy? ¡Cómo sé qué día es hoy! Hoy es el día de aprender a volar! ¡Volar! 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 ¿Escucharon eso? ¡Es el día de aprender a volar! ¡Parece que tendremos que comer lombrices! ¡Volar! 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 ¡Qué lindo! ¡Canta! ¿Cómo será que cantan los pájaros? ¿Será que además de volar, la mamá pajarito también les enseña a cantar? ¡Ay, con tantas preguntas!